Recuerdos Cuando pienso en tu cara Tu belleza es poesía Yo te escribo mis pensamientos Sobre el reflejo de tu sonrisa Recuerdos Recuerdos Rápido Recuerdos 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 Recuerdo aquellos momentos, los que compartimos todos los sentidos. Tú y yo somos uno, y tú y yo somos uno. Recuerdo las cariños, recuerdo las caricias que juntos nos brindamos cuando nuestros cuerpos se funden en un solo halo. Cuando pienso en tu mirada. Recuerdo las cariños, recuerdo las caricias que juntos nos brindamos cuando miro tu silueta. Cuando pienso en tu cara, tu belleza es poesía. Mis pensamientos, yo te escribo, son el reflejo de tu sonrisa. Recuerdo aquellos momentos, los que compartimos todos los sentidos. Y tú y yo somos uno, y tú y yo somos uno. Recuerdo las cariños, recuerdo las caricias que juntos nos brindamos cuando nuestros cuerpos se funden en un solo halo. Y tú y yo somos uno, y tú y yo somos uno, y tú y yo somos uno. ¡Gracias! Recuerdos Chao